Hola que tal mi gente de Youtube, como la esta pasando? Pues ya creo que el decir como la estan pasando se esta haciendo algo muy repetitivo en cada uno de mis videos y es que ya debo imaginarme como deben estar, es que deben estar, es que se pajean el dedo en la pantalla con tantas almas que tienen, así que creo que ya tendré que omitir esa parte y saber que ya la estan pasando recontra que bien con tantas almas que tienen así que bueno mis amigos en este video vamos a seguir con el error de talentos pero vamos a irnos ya a la ultima parte que nos falta, la que es apoyo y bueno antes de iniciar quería pedirles algo de que hay muchas personas que me envían ya la informacion para que les ponga alma y todo lo demas pero muchas veces envían mal la contraseña o a veces mal el correo así que bueno ustedes saben que no son los unicos que me piden hay mucha gente que pide que les ponga alma entonces si tu por mal rollo pusiste mal la contraseña tendras que regresar a la cola y esperar hasta que siga atendiendo a las demás personas hasta que llegue de nuevo a ti así que por eso hay muchas veces que me demoro en responderles y no es porque no quiera hacerlo sino porque estoy atendiendo a más personas que me pidieron almas y monedas y rubies y que les ponga la cuenta al full así que bueno mis amigos vamos a ya darle inicio a lo que es el árbol de talentos con la parte de apoyo y bueno en esta parte si quiero decirles que no se mucho sobre el en este lado de aquí así que esto si me voy a demorar un poquitín así que tenganme un poco de paciencia porque hay que ir viendo no lo he llenado totalmente así que bueno vamos a iniciar y vamos a ver que es horse stain dice 2% de aumento en la regeneración de poder para los personajes inactivos bueno esto está muy claro lo que significa estás luchando con uno mientras tu estás luchando con un campeón los campeones que todavía no sacas a luchar tienen un incremento del 2% de generación de poder al momento que ya ingresa a la batalla obviamente ya se les quita ese incremento vamos con la siguiente que es 4% de resistencia a todos los perjuicios que esto viene muy 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 bien a todos los perjuicios significan a todos o sea a los que te inhabilitan los poderes a los que te drenan a los que se yo a los que te hacen sangrado y toda esa vaina a todos los perjuicios en si el siguiente es que el aturdimiento ahora posee un 10% de probabilidad de aplicar una defensa rota a todo el equipo enemigo esto se da muy bien cuando tienes a la maldita Sonya Blaine de guerra fría la tienes en el equipo enemigo por si ingresas con una milena y la milena siempre aturde y por lo tal va a generar una defensa rota claro que es con una probabilidad aquí estando en 0 es del 10% imagino que aumentando se va a ir aumentando un poco más así que en mi caso en mi caso yo utilizaría la de la probabilidad de aplicar una defensa rota porque si me han venido muchas Sonya Blaine en el equipo especialmente cuando me viene Scorpion Sonya Blaine y Raiden entonces el escudo te jode bastante porque no puedes aplicar tu poder porque primero tienes que romperle el escudo y después aplicar entonces eso ya es una pérdida de poder entonces esto siempre lo aplico yo así que lo vamos a ir llenando ahorita listo vamos 5 vamos al siguiente Teamwork esto aquí dice que 2% del poder gastado en los specials se devuelve a cada compañero de equipo inactivo esto se da recontra que bien ¿por qué? porque tú lanzas el poder 1 lanzas el poder 2 o lanzas el poder 3 y te va a regresar un 2% del poder gastado se devuelve a tus compañeros inactivos imagínate que tú activaste la primera carta que te da 2% de aumento de generación de poder a los personajes inactivos y además de eso te activas este que tienes un 2% de de gasto o sea 2% del poder gastado se devuelve a tus compañeros inactivos entonces vas a tener ahí ahí ya solo tienes un incremento del 4% en tus personajes inactivos lo cual se da muy bien entonces el poder de un personaje estando inactivo se va a recuperar recontra que rápido y bueno sigamos con el siguiente los compañeros de equipos que ingresan tras un relevo obtienen un aumento del 4% de generación de poder por 10 segundos a mí me gusta activarme más esta carta que la otra porque por decir ingresas con Milena siempre con los diamantes tienes combos más largos entonces tienes probabilidad de asegurar esos 10 segundos esos 10 segundos que te da esta carta y de recuperar poder como bestia ustedes vieran como recupera poder Milena cuando tiene esta carta y cuando la activas cuando le pones generación de poder a un 150% es una bestia o sea ingresa y ya tiene el poder 2 o sea inmediatamente es una pasada por eso me gusta activarme esta carta Iron Feast ya no sé qué significa todos los ataques no bloqueables generan un por ciento más de poder todos los ataques no bloqueables esta carta bueno no sé si para ustedes pero para mí no es algo tan llamativo sería algo así como los críticos como la carta que había de los críticos que si te generan críticos te aumentas un poco la barra de poder más o menos así entonces esta carta para mí es un poco feita así que no vamos a ir a lo que les dije de los 10 segundos porque me gusta jugar con Milena con Raiden y esos putos generan poder a lo bestia apenas ingresan así que vamos a ver el siguiente Milena bueno esto de Milena ni para qué abrir porque es Milena es Débora y es Scorpion qué significa cada una de estas cartas bueno Milena porque provoca sangrado va a aumentar el sangrado Débora le va a aumentar el veneno y a Scorpion le va a aumentar el fuego el poder de quemadura entonces yo antes porque no tenía Milena le activaba el Scorpion porque bueno también luchaba bastante con Liu Kang Scorpion que son personajes que siempre queman y además la carta que hay en las guerras de fracciones la que produce quemadura eso te aumenta más el poder y más esta carta tenías un daño increíble por quemado entonces siempre me activaba esta pero ahora que tengo a Milena obviamente me activo siempre el sangrado y porque bueno estoy utilizando también un poco más a personajes que provocan sangrado y a lo que es también quemadura que siempre me ha gustado la quemadura bueno sigamos dice meditación en esta de aquí hay 3% de probabilidad de que tu ataque 1 cueste un 20% menos de poder imagínense si ustedes tienen en el árbol de donde era en ofensiva si ustedes tienen puesto la carta en vez de activarse el poder 2 o sea que el poder 2 no cueste y tienen que el poder 1 no cueste más este este 3% de probabilidad de que tu Special 1 cueste un 20% menos de poder o sea esta vaina prácticamente te lo haces casi infinito los poderes por así decirlo este de acá es de que cada 750 puntos de resistencia se reduce el daño de golpes críticos en un 0,2% esta es la carta que a mi me encanta utilizarla porque son 750 puntos cada 750 puntos que ustedes tienen de resistencia se reduce el daño de golpes críticos a un 0,2% que aumentado al máximo te da 1% 700 puntos pónganse a ver la resistencia que tiene su campeón imagínense de esos 700 por decir digamos que tiene un millón perdón no es bueno no exageremos digamos que tiene 40 mil de resistencia esos 40 mil divídalo para 750 a ese resultado sáquenle el 1% y esa es la resistencia punto resistencia y el daño de golpes críticos esa es la resistencia en sí que ustedes van a tener a los golpes críticos o sea aumentada eso van a tener a los golpes críticos ahora vamos a ver acá y dice que 4% mejora de daño contra enemigos resucitados bueno esto no no es una carta que para mi sea tan ulti porque hay tantos personajes que se resucitan y toda la mierda pero así mismo tienes personajes que puedes hacerles un contra bien fuerte como por si es el caso de Johnny Cain que el puto desgraciado parece mucho mejor cuando mueren porque se genera una barra de poder entonces Johnny Cain caza demonios genera una barra de poder y toda la mierda entonces no tienes problemas para los personajes que resucitan no hay por qué activarse esta carta así que yo prefiero mil veces activarme la carta de los 750 puntos y como les dije llega a un por ciento de poder bueno sigamos con la que sigue y es esto que no sé qué significa pero points y sé que es punto dice poder drenado tiene un 20% de probabilidad de atrapar esta es la maldita carta que siempre me rompe las pelotas a mí cuando juego con diamantes porque siempre se pone en esa carta que siempre se me olvida el maldito nombre que está en la guerra de fracciones que te quema y te drena poder entonces siempre me atrapan los desgraciados y siempre pierdo siempre me pasa eso a partir de la quinta batalla y siempre pierdo porque lo atrapas imagínate que tengas a el equipo de operaciones especiales con el escorpio el escorpio en operaciones especiales que todos al momento que cambian drenan cuando utilizas obviamente a todos de operaciones especiales ahora imagínate utilizar ese equipo cambias cambias pasas drenando y que se te active la probabilidad de atrapar lo vas a tener siempre al campeón ahí lo vas a tener ahí siempre y tú tranquilamente solo pasas cambiando pasas cambiando y siempre vas a estar tres versus uno tres versus uno y es una mamada eso en serio es de mierda cuando lucho y me pasa eso me emputa porque siempre me pasa eso cuando estoy ya en la quinta o sexta batalla ya estoy ya apunto de llegar a ganarme todos esos puntitos ricos para subir en la guerra de fracciones y no puedo bueno sigamos en otro condicionamiento dice que 4% de probabilidad de que tu especial 2 cueste un 20% menos de poder ojo aquí también está lo del poder 2 entonces si yo en la anterior me puse porque a mí me encanta utilizar siempre el poder 2 más que el poder 3 y el poder 1 yo me activo obviamente esta carta para parte de que el poder no me cueste esta carta aquí me va a dar un 20% o sea hay un 4% de probabilidad de que me cueste menos o sea 20% menos así que super que chévere esta carta la siguiente es 10% de probabilidad de que tu especial ataque bueno el 3 cueste es un poco difícil cuando jugamos es un poco difícil acumular el poder 3 o el poder el poder 3 o el X-ray es un poco complicado hacer esto al menos de que cojas y pues si te pongas a Ermac señor de las almas con Kitana Afligida y Milena entonces obviamente Ermac va a iniciar con el poder 3 pero de ahí decir que tu ingresas con un equipo y que vas a esperarte a tener el poder 3 es difícil porque si te quedas esperando acumular el poder 3 te follaron así que esta carta para mi la descarto por completo y me quedo entre la primera y la segunda pero a mi como me jode mucho eso de atrapar obviamente me voy a poner la primera para que así los putos cuando me atrapen yo también los atrape y como hay otra carta en la que tu puedes evitar todos estos tipos de daños con el tiempo que imagino que el atrapar también es uno de esos tu utilizas un ataque y te quites el atrapar entonces utilizo este y me voy a poner este de aquí porque me emputa cuando me atrapan y ahora yo también quiero atrapar así que bueno sigamos mis amigos y amarte con la carta de la guerra de fracciones siempre ingresas y vas a a mi siempre me atrapan les juro que siempre ingreso y me atrapan bueno sigamos el que sigue dice 3% de aumento del daño de los ataques básicos contra enemigos que sufren daño en el tiempo a ver esta parte no la entendí dice 3% de aumento del daño de los ataques básicos contra enemigos que sufren daño en el tiempo ahhh vale vale ya la entendí ya la entendí osea si por decir un personaje esta sufriendo de quemadura o sangrado o envenenamiento o algo asi cuando tu le pegues va a tener un 3% de aumento de daño a los ataques básicos osea le vas a pegar un 3% mas fuerte porque el personaje esta sufriendo daño con el tiempo eso es asi de simple es una carta interesante especialmente con la maldita milena que te pega el sangrado y te queda hasta ahi sangrando te da muy bien que a milena se le aumente un 3% el daño de ataque la siguiente mi amigos es 2% de poder gastado en special attacks se devuelven a tu personaje activo esto esta muy bien por fin se le devuelve al personaje que esta luchando y no a los putos que no estan haciendo nada asi que esta carta esta muy bien esta muy bien 2% de poder gastado wow esta bien es como las anteriores pero esta esta si da al personaje que esta luchando vamos con el siguiente 3% de probabilidad de deshabilitar todos los special enemigos durante 5 segundos al utilizar el special 1 esta carta maldita ha sido obviamente me voy a activar esta me paso por los huevos a las demás cartas y me activo esta y es porque siempre cuando tu ingresas y te cambian de campeón y te lanzan el poder 1 no se si te ha pasado pero a mi si me ha pasado muchas veces los de ingresas me lanzan el poder 1 y pam quedo atrapado y aparte de eso quedo inhabilitado los poderes cuando yo digo pero como mierda si el no tiene para inhabilitar poderes y ha sido esta maldita carta la que me ha estado jodiendo la vida asi que no lo voy a pensar mas y me la voy a activar porque a estos putos les voy a inhabilitar sus poderes para que me dejen de estar haciendo partiendo el ojete asi que bueno ya vamos con la ultima parte mis amigos y es linkwayne reverence dice 10% de probabilidad de reflejar un 100% del daño del special 1 al bloquear no es algo tan interesante y dice 4% de probabilidad de reflejar un 100% del daño ese obviamente yo me lo activo porque el special 1 la mayoría de los campeones osea el campeon hasta el momento que solo utiliza el special 1 es el erron black pistolero el diamante no creo que es pistolero bueno no me acuerdo el nombre como es pero es el unico que utiliza el poder 1 y es que las personas solo lo oponen por eso para dar fuego de cobertura y para inhabilitar los poderes porque con el primer poder inhabilita los poderes muy rara vez muy rara vez la ocasión en que el erron black el enemigo te lanza el poder 2 es escasa la vez en que pasa eso mas utilizan a este incluso yo lo utilizo asi para inhabilitar los poderes asi que obviamente me voy a activar el poder 2 y bueno mis amigos esto es todo en cuanto a la carta de apoyos ya obviamente ya terminamos todo el arbol de talentos espero de que un poco mi explicación les haya servido y bueno esta es la manera en la que yo me activaria mi arbol si yo tuviera todos los puntos creanme que de toda la manera en que les he explicado tanto en ofensiva defensa y apoyo siempre voy a tener mi arbol asi asi que eso es algo de lo que estoy tratando de investigar como ponerme mas puntos porque ya voy la sexta vez que voy pasando la torre shaokan y hasta el momento no me dan puntos yo dije bueno tal vez la tercera vez que lo juegue y tal vez me den puntos talentos y nada asi que bueno estoy investigando como hacerlo y claro obviamente después tambien eso será parte del hackeo global que tenemos entre ustedes y mi persona asi que bueno mis amigos les deseo exitos y por favor denle un descanso a ese dedo porque el pajearlo mucho tambien le va a sacar despues musculos imagines en un dedo musculoso se ve raro asi que bueno mis amigos me despido y nos veremos hasta la proxima que no se que voy a hacer en el proximo video pero bueno alguna mierda se me ocurre asi que chao chao chicos y que la pasen bien ya Gracias.